Tu eres mi amor Que me importa a mi Si en tu brazo yo Aprendí a vivir Yo no escucho los consejos Que mis amigos me dan Me dan, me dan Para mi de lo primero Tu pasado me da igual Cadernado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Cuando me digan que vas a hacer Mi perdición Cadernado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Encadenado por las cadenas De nuestro amor No te dejaré Por más que intentes separarme de ti Que más da Que me repita te hará sufrir Que da igual Yo te quiero Lo que fuiste ayer Que me importa a mi Si en tu brazo yo Aprendí a vivir Yo no escucho los consejos Que mis amigos me dan Me dan, me dan Para mi de lo primero Para mi eres lo primero Tu pasado me da igual Cadernado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Encadenado por las cadenas De nuestro amor Encadenado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Aunque me digan que vas a hacer Mi perdición Encadenado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Encadenado por las cadenas De nuestro amor Encadenado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Aunque me digan que vas a hacer